No puedo verte triste porque me mata Tu carita de pena, mi dulce amor Me duele tanto el llanto que tu derramas Que se llena de angustia mi corazón Yo sufro lo indesible si tu entristeces No quiero que la duda te haga llorar Hemos jurado amarnos hasta la muerte Y si los muertos aman, después de muertos amarnos Si yo muero primero es tu promesa Sobre de mi cadáver dejar caer Todo el llanto que brote de tu tristeza Y que todos se enteren de tu querer Si tu eres primero, yo te prometo Que escribiré la historia de nuestro amor Con toda el alma llena de sentimientos La escribiré con sangre Con tinta sangre del corazón Pero que bonito canta su luz Venga Si tu eres primero, yo te prometo Que escribiré la historia de nuestro amor Que escribiré la historia de nuestro amor Con toda el alma llena de sentimientos La escribiré la historia de nuestro amor La escribiré con sangre Con tinta sangre del corazón